¡Ay, no te digo! Este programa tiene contenidos de terceros. Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión. Que pa' qué hacen las multas tan caras. Dijo la cliente, digo, la regidora capitalina panista Gina Campuzano. Que eso también fomenta la corrupción de tránsitos. Que el ciudadano va a decir, oye, pues si voy a ir a pagar una infracción que ahora por raya amarilla cuesta 400 pesos, pues mejor le doy 100, ¿verdad?, a la gente y ya me deja ir. Así que 200 pesos de multa para cada una. ¿200 pesos? Mejor le hubiéramos dado los 100 pesos que nos pide aquí el policía. ¿Y si cobran 100 de multa? ¿Qué dice uno? Mejor le doy 50 aquí a la gente pa' que me deje ir. ¿Y si cobran 50 de multa? ¿Qué dice uno? Mejor le doy aquí 25 a la gente pa' que me deje ir. Y en cuestión de mordidas, oiga usted, pa' qué le cuento. Aquí entre nos hay gente, hay humanos que muerden mucho más. ¿Y si los servidores públicos no tuvieran influencias? Pues el senador panista José Rosa Saizpuro, pues dice que está de acuerdo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que a los servidores públicos se nos dé el mismo tratamiento en materia de un proceso penal como a cualquier otro servidor, como a cualquier otro servidor, como a cualquier otro ciudadano. Bien, ahora sí estamos de acuerdo. Que a los servidores públicos se les haga lo mismo que cualquier otro servidor. Pues en lo público y en lo privado, pistear de más es gacho. Pero volvemos a lo mismo, dice el diputado perderista Israel Sotopeña, que las multas tan caras por conducir en estado etílico, en estado perístico, pues tan caras no está chido. Con el aumento de las tarifas no se resuelve prevenir este tipo de accidentes. Sí, con ser más rígidos en los retenes antialcohol, que finalmente son inconstitucionales, pero también son necesarios. A ver, momento maestro. ¿Los retenes antialcohol son inconstitucionales, pero necesarios? En los retenes antialcohol, que finalmente son inconstitucionales, pero también son necesarios. Está insinuando que es necesario violar la constitución. Y es diputado. Busos claperuzos, en los lugares del servicio público, mitamos, no necesitamos, mitamos, lo que dijo la dirigente del CCE, Diana Ocon. Como parte, si eres un candidato, pues en primer lugar tienes que tener la calidad moral de poder mirar de frente a la gente, de no traer un pasado en donde pudieras traer algo turbio y que puedas ser así tan transparente como la gente te quiere ver, ¿no? En que me puedes revisar ahorita, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años mi niñez y que yo pueda ser intachable. De cualquier manera ya pasó el tiempo suficiente para que aquellas faltas se hayan prescrito. Y si se puede checar antes de nacer también, digo, no vaya a resultar pariente así como de Santana o pariente de estos del reporte ciudadano. Buen día, Tony, para pedir vigilancia en el jardín del Fidel, en dirección del CBTF. Ahí se van estudiantes y están con su churrote de marihuana. Por favor. Ah, entonces a lo mejor son allegados de Fox. Ya no ha dicho nada de legalizar la motita. Mi nieta Laura fumando y con las pantorrillas cruzadas enseñando lo que no debe.